Ahí tengo ganas de robarte una sonrisa y de decirte que te quiero Quiero esconder en tu labio primoroso la razón de mi desvelo Una tarde yo cogí una mariposa y la mandé por tu ventana Pa' informarte que tenía besos de verte por favor que te asomara Pero la mariposa voló y no respondiste mi mensaje Dicen los viejos que a las mujeres de ahora no le importan los detalles ¡Mentira! Ahí tengo ganas de robarte el alma y creerte pa' que tú me quieras Tengo amigos en todas las sabanas que me esconden en cualquier vereda Y yo tengo amigos en todas las sabanas que me esconden en cualquier vereda Ay, porque tú te escondes y me olvidas, me rechas sus rimas, luego me marquinas Me reclamas cosas sin sentido y quedo siempre con la víctima de tu sonrisa Ahí tengo ganas Ahí tengo ganas de decirte que te quiero Tengo ganas de robarte una sonrisa, mi vida Tengo ganas de decirte que te quiero Y que viva mi tierra linda Los carnavales de Barranquilla Un enamoradito en Maicela y Tico En plena batalla de flores ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! Ay, sé que tienes, sé que tienes novia nueva pero a mí no me interesa Pues no sabes que disfruta de mis besos si conmigo eres coqueto Y se aferra, va a salir contigo siempre agarradita de la mano Te incomoda, pero sigue papi,came porque estoy enamorada Ay, dile, que estás siendo de payasa y que te deje tranquila Y que estos amores nacieron en carnaval en la tarde en Barranquilla En plena batalla de flores, no vayas a que un día de eso te arranque De la mano de esa novia nueva, para que compares al detalle La dulzura que tienes mis besos, para que compares al detalle La dulzura que tienes mis besos Lo que yo te brindo es amor puro, las canciones mías, una vida alegre Un collar de versos que te daré siempre y ser yo la princesa de tierra y su trono Ay, tengo ganas de robarte una sonrisa Tengo ganas de decirte que te quiero Tengo ganas de robarte una sonrisa, mi vida Tengo ganas de decirte que te quiero ¡Te quiero! ¡Muchas gracias!